Desde pequeños nos enseñan que la gran está En las puertas de la vida también hay identicia Mito social Asesinados sin piedad Alimentados con hormonas Es la identidad, es la neta, es la pasión Es la identidad, es la pasión ¡Esclaración! ¡En mi opción! ¡En mi opción! ¡En mi opción! ¡No hay corte, distribución! ¡Granquilmente el vuelo de hoy! ¡Ay! En cajones son encerrados, de la luz son desbocados En vida son guayalados, de dignidad son arrancados Medio kilo de asesinato, 22 personas cuando comerán Alimento para el presente, hambre para mañana ¡En mi opción! ¡Más que una dieta es con pasión! ¡Una mejor distribución del alimento del mundo del hoy! ¡En mi opción! ¡Más que una dieta es con pasión! ¡Una mejor distribución del alimento del mundo del hoy! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.